Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a esta sesión de información sobre cómo aplicar los requisitos de garantía de la calidad del Fondo Mundial para productos sanitarios. Podéis escuchar este webinario en inglés, francés y español. Solo tenéis que marcar la sección, el botón de interpretación y elegir el idioma de apoyo. Bueno, también vamos a tener un chat y vamos a ir respondiendo las preguntas y responderemos a ellas en la sesión de respuestas y preguntas. Al uniros a esta sesión, aceptáis compartir vuestros datos personales, especialmente el nombre que vais a utilizar. La presentación final se grabará en los tres idiomas y estará disponible en la página web del Fondo Mundial. También compartiremos ese enlace para que todos ustedes puedan entrar y tener estos recursos. Podéis contactar con nosotros si tenéis alguna pregunta y por supuesto también podéis compartir las preguntas en el chat. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de esta sesión es presentar un poco los requisitos de garantía o aseguramiento de la calidad del Fondo Mundial para los productos sanitarios con respecto a esas subvenciones del Fondo Mundial. Como hemos indicado en esta diapositiva, bueno, vamos a tener posteriormente también tiempo para las preguntas. Ahora voy a pasar la palabra a Alan Pratt, que es quien gestiona todo el equipo de toda la parte de garantía de calidad y le paso la palabra. Forma parte de este equipo. Buenos días a todos y bienvenidos y bienvenidos a esta formación en la que voy a intentar presentar alguna información general, unos antecedentes para que podáis familiarizaros un poco con esos requisitos que tenemos y las distintas dimensiones que utilizamos también para presentar dichos requisitos. Diapositiva siguiente, por favor. En primer lugar, la primera dimensión está relacionada con los productos sanitarios. Tenemos una amplia gama de productos con algunos requisitos de aseguramiento o garantía de calidad. Tenemos productos farmacéuticos, productos de diagnóstico, dispositivos médicos y también, bueno, hay distintos dispositivos médicos. Tenemos, por ejemplo, los suministros médicos, preservativos y lubricantes también, que se añaden. También, bueno, tenemos el impacto de la pandemia de COVID, por lo que hemos incluido otros requisitos sobre mascarillas y EPIs y también el ámbito de los elementos relacionados con vectores, pesticidas, etcétera. Diapositiva siguiente, por favor. Otra dimensión que normalmente utilizamos para presentar estos requisitos es el ciclo de vida del producto, como seguramente ya sabéis, está desde la fase inicial, el diseño, desarrollo del producto, luego la fabricación, el registro o autorización de comercialización, selección, adquisición, importación, almacenamiento y distribución, dispensación y utilización, farmacovigilancia, vigilancia del mercado y mantenimiento de la vida o final de la vida útil de algunos productos. En todas esas dimensiones que tenemos, también hemos establecido una serie de requisitos. Lo que se subraya en esta diapositiva es el razonamiento de los diferentes requisitos de garantía de calidad en las distintas etapas del ciclo de vida de los productos. No voy a entrar mucho en detalles, pero esto es algo que se puede comprender con facilidad. Por supuesto, si el proyecto no se ha diseñado de forma adecuada desde el principio, pues la calidad del mismo no se garantizaría del mismo modo. Si la fabricación no se hace con las buenas prácticas de fabricación, pues también puede ser un desafío en este sentido en materia de calidad. Si no se hace un adecuado almacenamiento, también se pueden ver afectadas las calidades iniciales del producto. Y luego está el aspecto de la farmacovigilancia, que es importante también y que, bueno, puede implicar algunas medidas necesarias en materia de seguridad. Diapositiva siguiente, por favor. Aquí simplemente la idea es mencionar algunos escenarios o casos de escenario de riesgo que hemos visto en este proceso de garantía de calidad. Por ejemplo, son casos que hemos tenido que resolver y, bueno, también nos gustaría recordar que esto puede ocurrir en las diferentes categorías de productos, en diferentes etapas de los procesos. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, en el caso dolutegravir, las señales de seguridad no fueron detectadas a tiempo con respecto a un medicamento antirretroviral. También hemos tenido casos de actividad fraudulenta. Por ejemplo, también con el almacenamiento, problemas con almacenamiento de preservativos y, por tanto, es importante poner en marcha esos principios de garantía o aseguramiento de la calidad. Diapositiva siguiente, por favor. Esta parte simplemente es para hablar un poco de ese ecosistema de garantía de la calidad y para, bueno, arrojar un poco de luz sobre la complejidad de nuestro entorno. Bueno, aquí podéis ver un poco cuáles son los diferentes actores que hemos identificado y, bueno, para ser sincero, cada vez que presento esta diapositiva siempre tengo comentarios sobre, bueno, el hecho de que faltan vínculos entre los diferentes actores. No quiero ser plenamente exhaustivos, simplemente quiero mostrar que, bueno, está el equipo de operaciones relacionadas con la garantía de calidad que, bueno, trabaja en un entramado muy complejo de instituciones, de agentes, proveedores, reguladores y luego del lado del país también tenemos el equipo de gestión, también de la cadena de suministro, las autoridades de regulación nacional, los programas relacionados con enfermedades, etcétera. Por tanto, todo eso requiere mucha comunicación y comunicación de buena calidad. Y luego, por supuesto, también esto explica en ocasiones la complejidad del proceso en el que estamos trabajando y también justifica un poco la necesidad de tomar algunas medidas. Vemos los diferentes flujos, flujos de información y también el flujo de productos que se subrayan y que aparecen en este esquema en diferentes secciones y en diferentes colores. Aquí, bueno, simplemente es para recordar que no existe únicamente un canal de adquisición. Según la situación del país, el canal de adquisiciones puede variar. Me gustaría, bueno, no entrar mucho en detalles, pero es importante tenerlo en mente. Todos estos mecanismos de adquisición, por ejemplo, bueno, hacen que a veces, bueno, este mecanismo de adquisiciones conjuntas tiene que implementar una serie de medidas, algo que está incluido en nuestras políticas. Existen diferentes entidades y todas ellas tienen que cumplir esos requisitos a través de esos mecanismos descentralizados, mecanismos puestos en marcha por agencias de las Naciones Unidas, por ejemplo, otras instituciones como UNICEF, GDF, el PNUD, por ejemplo, y también otros mecanismos de adquisiciones nacionales que dependen un poco de la situación de cada uno de los países. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál sería el aspecto central de nuestros requisitos en materia de calidad? Pues es poner en marcha esos mecanismos de vínculo con las autoridades de reglamentación nacional dentro de los países que tienen algunos algunas responsabilidades y también un papel que aparece reconocido en nuestras políticas de garantía de calidad. Luego también existen mecanismos que denominamos la autoridad de reglamentación rigurosa, son mecanismos también de precalificación. Tenemos, por ejemplo, ese proyecto de precalificación dentro de la OMS y la idea es que reconocemos en nuestras políticas de aseguramiento de calidad o de garantía de calidad un poco cuáles son los elementos clave y esto está muy articulado y organizado en la documentación que aportamos al respecto. Diapositiva siguiente, por favor. Para entender un poco cómo funciona todo, es interesante un poco tener en cuenta que esas autoridades nacionales de reglamentación o autoridades de reglamentación rigurosa, para ello necesitamos poner en marcha mecanismos específicos dentro del secretariado, de la secretaría, y por eso tenemos ese panel de revisión de expertos, algo que mencionaremos más en profundidad más adelante. También eso es un poco esa consecuencia de la lucha contra la pandemia de COVID ha hecho que hayamos tenido que reconocer en situaciones excepcionales algunos procedimientos de uso en en situaciones de emergencia que se han puesto en marcha por esa autoridad de reglamentación rigurosa y por otras autoridades. Y esto hace que, bueno, la ley haya hecho que hayamos tenido que adaptarnos un poco a la situación de forma rápida, de forma muy flexible también, y este tipo de mecanismos se van a incluir también en las políticas de requisitos para garantía de la calidad. Diapositiva siguiente, por favor. Para entrar un poquito más en detalles sobre estos requisitos de garantía de la calidad, vamos a pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Ya he presentado en parte las distintas dimensiones. Tenemos la dimensión del producto, del ciclo de vida también. Y luego otra dimensión también que solemos añadir es la dimensión relacionada con las enfermedades. Esto parece una diapositiva muy sencilla, pero a la vez es muy compleja. Donde, bueno, podéis ver que en nuestros requisitos de garantía de la calidad se van adaptando a las diferentes categorías de productos. Se adaptan también a los diferentes ciclos de vida de los proyectos, como he explicado anteriormente, y también se adaptan a las diferentes enfermedades contra las que tenemos que luchar o enfrentarnos. Este es un poco una visión general, un poco de los requisitos de aseguramiento o garantía de la calidad, tal y como se definen. Diapositiva siguiente, por favor. Como se puede ver aquí, los diferentes requisitos de garantía de la calidad se describen en diferentes herramientas o documentación diferentes. Algunos de ellos son claves. Tenemos, por ejemplo, las políticas de aseguramiento o garantía de la calidad, que han sido aprobadas. Tenemos también la guía sobre gestión de adquisiciones y suministros, que contiene algunas orientaciones adicionales frente a esa política y algunos requisitos adicionales, por ejemplo, para los preservativos o para los equipos de protección personal o individual, que no aparecen en la política, porque no existen menciones en esa política para este tipo de materiales. Y luego también hay requisitos provisionales que han sido desarrollados para luchar contra la COVID-19. Y seguramente en el futuro querremos sacar el máximo partido de esta experiencia e incluir algunos requisitos provisionales dentro de la política de garantía de la calidad para tener una política lo más exhaustiva posible. Y luego, de vez en cuando, también hay algunas directrices que son las que denominamos notas informativas o directrices que, bueno, son necesarias para satisfacer los requisitos de garantía de la calidad. La idea es que no queremos reinventar la rueda, sino que queremos, efectivamente, nos beneficiamos de muchas orientaciones de otros organismos de la OMS, por ejemplo, y si en ocasiones lo necesitamos, pues podríamos desarrollar algunas notas informativas específicas para nuestros requisitos concretos y tratar de convencer a los otros, las otras partes, para que pudieran tener en cuenta esas nociones, porque consideramos que es necesario en ocasiones desarrollar notas las informativas para casos concretos. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, no quiero entrar en demasiados detalles, porque, bueno, van a tener tiempo de ir digiriendo esos diferentes elementos. Hay algunos requisitos también en materia clínica. Por ejemplo, también tenemos en cuenta las orientaciones de la OMS, las recomendaciones para la prevención contra la malaria, por ejemplo. Tenemos requisitos en materia de calidad, por ejemplo, sobre el registro de los productos, requisitos de calidad, requisitos en materia de adquisición, también requisitos en materia de pruebas e inspecciones, medidas que se aplican a esos productos, por ejemplo, antes de su envío. Y luego también tenemos requisitos en materia de almacenamiento, distribución, farmacovigilancia, también seguimiento o monitoreo y actividades un poco de eliminación de residuos también. Por tanto, lo más específico en nuestro trabajo es un poco ver un poco la relación calidad-precio y tratar de tener un poco una mejor visibilidad sobre cuáles son los productos, de dónde proceden y de dónde se adquieren dichos productos que garanticen esa calidad. Diapositiva siguiente, por favor. Como pueden ver, dependiendo de los diferentes mecanismos, hemos querido subrayar aquí los distintos tipos de autorización, de comercialización en los que nos basamos. Bueno, tenemos, bueno, las autoridades nacionales que también tienen su reglamentación diferente, pero hemos querido subrayar un poco algunas diferencias sobre estos distintos elementos, por ejemplo, las autoridades de reglamentación farmacéutica rigurosa, los programas de precalificación de la OMS y el panel de revisión de expertos. Son los distintos niveles que hemos querido mostrar aquí y las diferencias. Diapositiva siguiente, por favor. Ahora voy a pasar la palabra a mis compañeros y compañeras y estoy disponible para cualquier duda en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alan. Muchas buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Ahora vamos a presentar más en detalle y de forma más específica todos los requisitos de garantía de la calidad y cómo se van integrando dentro de esos puntos focales de garantía de la calidad o aseguramiento de la calidad con respecto al receptor principal. En primer lugar, bueno, existe, tiene que existir un canal de comunicación que sea fundamental con el ERP y el Fondo Mundial. Es necesario que exista una coordinación entre el equipo de gestión de adquisiciones y suministros del ERP. Para ello, el receptor principal debería nombrar un punto focal para cada país de aseguramiento de la calidad y ese es el punto de contacto principal para cuestiones relacionadas con la calidad y con el Fondo Mundial. El punto focal de aseguramiento de calidad debe tener un conocimiento amplio de la adquisición de productos sanitarios, también en materia de garantía, control de calidad y también un buen conocimiento sobre nuestra política y requisitos de aseguramiento o garantía de la calidad en el Fondo Mundial. Cuando sea necesario y en coordinación con el resto del equipo de gestión de adquisiciones y suministros del ERP debe colaborar con actores nacionales como Agente Nacional de Adquisiciones, la Autoridad Nacional de Reglamentación de Medicamentos, el Laboratorio de Control de Calidad o el Centro de Farmacovigilancia, si existen, también debe respaldar las investigaciones del Fondo Mundial relacionadas con el aseguramiento o garantía de la calidad en torno al incumplimiento y los resultados fuera de especificaciones y contribuir a gestionar la retirada de productos si fuera necesario. Y también, el último punto sería garantizar el funcionamiento de un mecanismo de notificación para mencionar aquellos casos o señalar aquellos casos de incumplimiento, efectos adversos e informes de prueba de control de calidad. Diapositiva siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar con una parte muy importante de la formación y es un poco lo que se deben tener en cuenta para implementar esos proyectos, ser elegibles para cada uno de los proyectos y categorías de productos o de proyectos. Diapositiva siguiente, bueno, el receptor principal solo permite que se tengan en cuenta esos productos sanitarios elegibles para tener recursos del Fondo Mundial. Y ahora vamos a definir un poco qué es considerar un producto sanitario elegible para el Fondo Mundial. Son aquellos productos que cumplen los criterios establecidos en la documentación del Fondo Mundial, en las políticas de garantía de la calidad, en las orientaciones provisionales o en la guía sobre la gestión de adquisiciones y suministros. Además, también se va a utilizar la terminología de producto esencial. Es un producto sanitario que debe cumplir con requisitos adicionales de garantía de la calidad. Por ejemplo, para los productos farmacéuticos se trataría de antirretrovirales, antituberculosos y antimaláricos. En materia del diagnóstico serían las pruebas de diagnóstico rápido, de VIH, de malaria, las pruebas de diagnóstico de tuberculosis o las pruebas de carga viral. En el control de vectores, pues serían las mosquiteras con tratamiento insecticida. ¿Cómo puedes saber como RP cuáles son los productos elegibles? Porque ha habido bastantes cambios. Entonces, bueno, hemos publicado, vamos publicando de forma regular una lista de productos sanitarios que se van actualizando al final de cada trimestre. Hay productos que se añaden y se explica el por qué en el documento y también habrá situaciones en las que se eliminarán determinados productos. En este caso, puede deberse a, si es por razones de calidad, pues vamos a también publicar una noticia, una información sobre las razones para que, bueno, evitar que tenga algún impacto en los países. Diapositiva siguiente, por favor. Vamos a entrar ahora más en detalle y vamos a empezar con la categoría de productos farmacéuticos. Para los productos farmacéuticos en general, existe la política sobre garantía o aseguramiento de la calidad de los productos farmacéuticos. Os vamos a aportar toda la información sobre lo que se considera productos farmacéuticos elegibles. En primer lugar, deberían cumplir con los requisitos clínicos. Bueno, deberían estar en la lista también en esas directrices nacionales o de reglamentación nacional o en las de la OMS. También debe haber, si no estuvieran en esas listas, debe haber una justificación por parte del ERP. Luego, además, es importante que haya un registro y una autorización de los requisitos de calidad. Esto es algo válido para la mayor parte de los productos. Los productos tienen que contar con la autorización de la autoridad de reglamentación nacional. Y también tienen que ser aprobados por la autoridad de reglamentación rigurosa o bien tener la precalificación de la OMS o bien haber recibido un resultado positivo por parte del panel de revisión de expertos. Además, para los productos farmacéuticos puede haber también algunos requisitos adicionales. Me gustaría también dar algunas indicaciones sobre lo que consideramos esa autoridad de reglamentación rigurosa. En el caso de los productos farmacéuticos, bueno, son miembros, observadores o elementos asociados para la armonización de esos tipos de productos. Es decir, miembros de las Naciones Unidas, Suiza, Canadá, Liechtenstein, forman parte de esas autoridades, también son miembros observadores o asociados del Consejo Internacional de Armonización de los Requisitos Técnicos para el Registro de Medicamentos de Uso Humano, tal y como aparecen registrados esos diferentes países que mencionaba. También existen productos aprobados, como decía, por Canadá y otros países de la Unión Europea. Para los productos farmacéuticos, para la COVID o el COVID-19 tenemos esa política de garantía de calidad o seguramente de la calidad de los productos farmacéuticos y orientaciones provisionales sobre productos farmacéuticos. Como Alan ya ha mencionado anteriormente, usamos esa lista aprobada de la OMS. Tienen que estar conformes con las directrices normalizadas de tratamiento nacional y las institucionales. Y luego, posteriormente, se parece un poco a lo anterior. Diapositiva siguiente, por favor. Para el diagnóstico, el Fondo Mundial, bueno, tienen que cumplir los productos críticos de diagnóstico in vitro, por ejemplo, bueno, tiene los requisitos clínicos es que sea conforme con las orientaciones nacionales o de la OMS o aquellos sistemas de calidad reconocidos por los miembros fundadores del GHTF y también, bueno, son un poco los requisitos que aparecen en pantalla. Además de estos principios básicos, para aquello que denominamos productos críticos de diagnóstico in vitro de alto riesgo, como el VIH, la tuberculosis, la malaria, proporciona información crítica para el tratamiento de estas enfermedades, por ejemplo, estas pruebas de deficiencia de G6PD. Hay algunos requisitos adicionales, por ejemplo, en primer lugar hay que cumplir con la legislación nacional y luego son productos que tienen que contar con la precalificación de la OMS o bien ser recomendados por el Programa Mundial contra la Tuberculosis de la OMS o ser aprobados por esa autoridad de reglamentación rigurosa. Esa autoridad de reglamentación rigurosa serían los miembros fundadores del GHTF, es decir, Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Australia y Canadá. Y también hay mecanismos del panel de revisión de expertos del Fondo Mundial que también pueden dar cualquier aportación positiva del RP, puede ser tenida en cuenta también. No voy a entrar en detalles con respecto a todos los productos porque hay una política específica para el diagnóstico y deberán consultar ese documento para dicha información. ¿Podemos pasar a la diapositiva siguiente, por favor? Alan también ha mencionado que muchos de los documentos, no específicamente la política de aseguramiento o garantía de la calidad, pero también esas orientaciones o guías específicas también han sido desarrolladas para describir esos criterios que deben aplicarse para otros productos, por ejemplo, el control de vectores. Tenemos requisitos clínicos en productos de control de vectores que, bueno, tienen que estar conformes con las políticas y directrices nacionales o con las directrices de la OMS para la gestión de pesticidas para la salud pública. También tienen que cumplir con la legislación nacional y también existe esa otra necesidad de tener la precalificación de la OMS y existe también la posibilidad en el futuro de utilizar ese mecanismo de panel de revisión de expertos para tener el control de vectores que también sea elegible. Es algo que aparece detallado en la diapositiva siguiente, pero para todo el tema relacionado con control de vectores requiere una inspección y unas pruebas que son obligatorias, muestreos, etcétera. Para los preservativos masculinos y femeninos esos preservativos masculinos y femeninos tienen que cumplir con las especificaciones indicadas en las directrices de la OMS para cumplir con la legislación nacional también y la mayor parte de los preservativos tienen que contar, cuentan con esa precalificación del UNFPA o bien también, bueno, hay una serie de recomendaciones que deben cumplirse para tener en cuenta que el producto sea elegible. Podéis consultar esa diapositiva y también consultar un poco la guía de gestión y adquisiciones y suministros. Bueno, para los dispositivos médicos, bueno, ya saben que se agrupan en diferentes tipos según el riesgo de ese dispositivo médico y según el riesgo habrá también diferentes niveles de requisitos en materia de calidad que serán de aplicación. Para los más arriesgados, pues, de clase C o D pues tendrán que contar con la aprobación de la autoridad de reglamentación rigurosa o bien esa precalificación de la OMS o el panel de revisión de expertos. Por ejemplo, para la COVID-19 también existe la posibilidad también de consultar esa lista de los procedimientos de urgencia y los productos para los epiesenciales, por ejemplo, bueno, las mascarillas, los guantes, los respiradores, tienen que cumplir con las directrices nacionales de prevención y control de infecciones o con las directrices de la OMS, cumplir con la legislación nacional, los reglamentos nacionales y también tienen que contar con la aprobación por la autoridad de reglamentación rigurosa y también la precalificación de la OMS o bien el panel de revisión de expertos. Bueno, el panel de revisión de expertos ya lo ha mencionado Alain, ya lo ha mencionado en este también, lo hemos mencionado en estos requisitos también. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de ese panel de revisión de expertos? Pues bien, la idea es evitar que haya cuellos de botella en caso en el que haya dos productos que tengan esa aprobación o autorización de la autoridad de reglamentación rigurosa correspondiente o precalificados por la OMS. En ese caso, hay un panel de expertos que también cuenta con el apoyo de la OMS y, bueno, son criterios de agilidad para presentar los expedientes, tiene que ser un producto fabricado de acuerdo con las mejores prácticas o un expediente ya presentado y aceptado para que lo revise el programa de precalificación de la OMS o una autoridad de reglamentación rigurosa. Eso es cómo funciona en términos generales. Para que tengan un conocimiento un poco general, publicamos de forma habitual una convocatoria de expresión de interés tras hacer una consulta exhaustiva y la lista de productos que se incluyen en esa expresión de interés pues cuenta con, bueno, una amplia consulta interna y externa. Se mencionan los criterios de elegibilidad. El producto, como decía, tiene que ser fabricado cumpliendo un poco con las mejores prácticas y también un expediente que ya haya sido presentado o aceptado para que lo revise el programa de precalificación de la OMS o una autoridad de reglamentación rigurosa. Luego, el fabricante presentará un dosier, un informe, se evaluará ese informe y posteriormente se realizarán recomendaciones para la categoría uno o dos, si es elegible o no para las adquisiciones y, bueno, haremos diferentes recomendaciones al respecto. Una, las recomendaciones temporales tienen una variedad máxima de 12 meses y el panel de revisión de expertos hará una lista de productos anteriores elegibles que se compartirá con ustedes de forma habitual. Diapositiva siguiente, por favor. Bueno, este es uno de los aspectos más importantes que deberán saber y es saber cómo se pueden adquirir esos productos del panel de revisión de expertos. El receptor principal deberá informar al equipo del país, al especialista en gestión de productos sanitarios, posteriormente, bueno, diciendo que quiere comprar esos productos o adquirir esos productos. Esa solicitud se enviará y a el aseguramiento del departamento de calidad y se dará una carta, se producirá una carta. Si no hay objeción, pues, se puede organizar esa compra y según, bueno, se realizará el Fondo Mundial pondrá en marcha las pruebas de control de calidad y según el resultado del control de calidad, el Fondo Mundial remitirá la carta de aprobación al RP o al fabricante o se producirá el envío del producto. La carta de no objeción tiene una validez de 12 meses y las órdenes de compra se pueden emitir durante la vigencia de la carta de no objeción. También existe la posibilidad de organizar un envío en paralelo o realizar también pruebas en paralelo para ahorrar tiempo. Podemos continuar con la diapositiva siguiente. Aquí tenemos algunos ejemplos de casos de éxito, digamos, del mecanismo del panel de revisión de expertos en materia de diagnóstico, medicamentos y, bueno, voy a coger, por ejemplo, el ejemplo de tratamiento de prevención frente a la tuberculosis. Antes, anteriormente, solo había una fuente disponible para adquisiciones. era la rifampicina y la isoniazida de un fabricante y en dos años, bueno, en esos, en 12 años, perdón, solo era la manera, solo había una manera para adquirir ese producto para la prevención de la tuberculosis y había más de dos millones de beneficiarios que fueron capaces de adquirir esa combinación de ambos productos y han podido beneficiarse de ese tratamiento. Diapositiva siguiente, por favor. Además, bueno, añadiendo todo, para añadir todos esos requisitos de garantía o aseguramente la calidad para las entidades de adquisición para todos los productos, productos farmacéuticos, control de actores, etcétera, las adquisiciones deben cumplir con los principios del sistema del modelo de aseguramiento o garantía de la calidad de la OMS para agencias de adquisición. Es lo que se denomina el MQAS. El MQAS describe el sistema de gestión de calidad que deben ejecutar las entidades de adquisición. Esas entidades de adquisición pueden ser las agencias nacionales de las Naciones Unidas o agentes también de adquisiciones y deben cumplir con ese sistema MQAS. Existen diferentes modelos. En primer lugar está la precalificación de productos y fabricantes, luego la compra, el almacenamiento y la distribución. Los receptores principales deben garantizar que se aplican las normas y estándares necesarios descritos para la correcta ejecución del MQAS. Diapositiva siguiente, por favor. Además de todo esto, como he mencionado anteriormente, existen también algunos requisitos de muestre o pruebas previas al envío para algunas categorías de productos. Diapositiva siguiente, por favor. Para resumir, para los productos farmacéuticos, solo aquellos productos que tengan una respuesta positiva por el panel de revisión de expertos podrán, deberán ser sometidos a los requisitos de control previo al envío, pero no son obligatorios esos requisitos de control previo al envío para todos los productos de diagnóstico. algunos productos aprobados por el panel de expertos sí que deberán requerir ese control previo al envío. Luego, para los preservativos y EPI, sí que se necesitan esos requisitos, los dispositivos médicos no, y los productos de control de lectores, pues, existen algunos elementos. lo importante aquí es tener en cuenta que el receptor principal, cuando se encarga de esa inspección o control previo al envío, deberá compartir los resultados con el Fondo Mundial en general, a través de ese departamento de garantía de la calidad o aseguramiento de la calidad. Diapositiva siguiente, por favor. Esta diapositiva explica más en detalle cómo funcionan esa inspección o controles previos al envío, es decir, bueno, qué se debe realizar, la responsabilidad suele corresponder al receptor principal o a la gente de adquisición, excepto en el caso de los productos farmacéuticos, donde la responsabilidad corresponde a la Secretaría del Fondo Mundial. Se debe hacer antes del envío y luego, bueno, vemos que los lotes se pueden hacer con frecuencia de lotes aleatorios a criterio del Fondo Mundial o, por otro lado, el laboratorio que deberá hacerlo es el laboratorio precalificado por la OMS autorizado para hacer este tipo de pruebas y debe cumplir con algunas normas internacionales que se detallan en esta tabla y que ahí aparecen también en la documentación. Tenemos todas las referencias abajo donde pueden consultar más detalles sobre cada una de estas situaciones. Diapositiva siguiente, por favor. Por último, pero no menos importante, es algo fundamental porque si no se cumple con un buen almacenamiento y una buena práctica de distribución, todos los esfuerzos que se han ido haciendo en ese proyecto, en ese ciclo del producto se perderán, entonces será un trabajo perdido. por tanto, para todos los productos sanitarios, los receptores deberán cumplir con la guía de las naciones de la OMS sobre buenas prácticas de almacenamiento y distribución para garantizar que los productos reciben la autorización conforme a la legislación nacional, toda la cadena de suministro, se debe garantizar que todos los agentes, receptores, etcétera, van a cumplir con esas prácticas, esas buenas prácticas de almacenamiento y distribución. La idea es garantizar que esa estructura de almacenamiento cumple con la legislación nacional, que los productos se almacenan en condiciones adecuadas en todo momento, a nivel del transporte, etcétera, que se evita la contaminación con otros productos. Esa guía de buenas prácticas debe permitir que el receptor principal también pueda organizar auditorías independientes y hacerlo de forma correcta. Con esto creo que he acabado con mi parte y voy a pasar la palabra a Stephen para que acabe con la parte final de la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Alan, muchas gracias también a mi compañera por estas sesiones anteriores. Yo soy Stephen, trabajo en el control de vectores dentro del equipo de garantía de calidad y voy a hablar un poco hasta el final de la presentación hablando un poco de aspectos relacionados con la disponibilidad de productos. Tenemos un poco que garantizar que los productos del mercado cumplen con esos requisitos de monitoreo, de seguimiento y que se cumplen con la legislación de los países. Como ERP se espera que hagan el seguimiento junto con la autoridad nacional de regulación de esa calidad de productos sanitarios adquiridos en la cadena de suministro y con los fondos del Fondo Mundial. Cuando vemos los diferentes documentos o orientaciones en materia de garantía o aseguramiento de la calidad, cuando vemos las políticas, etcétera, todas las orientaciones y notas informativas, vemos que hay unas necesidades en materia de seguimiento. En el caso de los productos farmacéuticos requerimos un poco que haya una revisión en toda la cadena de suministro y esto debe coordinarse con la autoridad de regulación nacional. En los productos de diagnóstico, los preservativos y EPIs, dispositivos médicos, especialmente aquellos relacionados con la COVID-19 y también los productos de control de vectores. Hablaríamos de las EMTI y RRI. Algunos productos también requieren algunas medidas de mitigación de riesgos relacionadas con el seguimiento según lo que recomienda el panel de revisión de expertos. Diapositiva siguiente, por favor. Para garantizar que haya una buena vigilancia del mercado y control de calidad, es necesario que tengamos en cuenta diseñar un plan o un protocolo con respecto a esa vigilancia del mercado. es importante que se haga junto con las autoridades de regulación nacional y con todos los importantes actores y partes interesadas. Esto quiere decir que se tiene que tener un gran equipo dentro del país para unir a todas las partes interesadas para hacer ese ejercicio de forma unida, conjunta. Por supuesto, los recursos es algo que se debe tener en cuenta cuando se hace ese plan. Por tanto, es importante hacer una selección y una actividad de verificación a posteriori. Se necesita también incluir aquellos productos que son más aceptables en materia de calidad. Tendremos que buscar aquellos productos que evitar aquellos productos que tengan un problema a nivel de estabilidad, de continuidad y tener en cuenta aquellos que cumplen mejor con los requisitos. Todas las muestras recabadas se tendrá que establecer diferentes enfoques basados en el riesgo para seleccionar los productos y elaborar estrategias para las actividades de verificación. Inspección visual, pruebas parciales completas para tener un poco una revisión de toda la información que tienen los productos, el etiquetado, etc. También se pueden hacer tecnologías de screening, de revisión, tecnologías que permiten con infrarrojos conocer un poco el seguimiento de esos productos y que permiten identificar la buena calidad de los ingredientes. También hay que tratar de hacer actividades de verificación, inspección visual, pasar a diferentes niveles con pruebas parciales o con pruebas completas, como decíamos anteriormente. Utilizando ese enfoque en tres niveles se reduce el número de muestras que acabarán en el laboratorio y por tanto se puede aligerar un poco el proceso. También es importante tener en cuenta que es importante informar de esas conclusiones y realizar un seguimiento según corresponda con respecto a la autoridad de reglamentación nacional. El costo para realizar estas actividades de control de calidad puede imputarse al presupuesto de subvención del Fondo Mundial y también se puede aportar asistencia técnica en aquellos casos en los que sea necesario mejorar las competencias de la autoridad de reglamentación nacional en esta materia. Es importante tener en cuenta que el control de calidad es una herramienta para detectar casos de incumplimiento pero no para ofrecer garantías sobre la calidad. Es algo más amplio. Diapositiva siguiente. Para realizar esta planificación de las actividades de monitoreo del control de calidad es importante tener un buen diseño de un programa de muestreo y de pruebas en colaboración con las diferentes partes interesadas. Se debe hacer una selección de productos con la autoridad nacional de reglamentación. Si no es posible pues se puede contratar a un agente independiente que permita seleccionar en segundo lugar hay que hacer la selección y contratación de un agente responsable de ese muestreo y también un laboratorio de control de calidad para ver que se cumplen con los requisitos. Los productos bueno se debe hacer un muestreo de los productos durante el almacenamiento y la distribución dentro del país. Si algunas muestras tienen que ser transportadas fuera del país pues hay que tener en cuenta cuáles son los requisitos de importación en el país de recepción y por supuesto si no existe esa necesidad pues se puede realizar dentro del país. Luego hay que tener en cuenta la realización de transferencias de métodos y pruebas de control de calidad la gestión de los resultados y seguimiento en caso de incumplimiento y los resultados que no cumplan con las especificaciones deberán ser comunicadas a estos este equipo de calidad de garantía de calidad. También se ofrecerán informaciones sobre cómo proceder en casos de incumplimiento. Se tiene que mantener un seguimiento de todos esos casos de incumplimiento y bueno información que se debe registrar durante al menos siete años y bueno toda esa información debe estar registrada y también una notificación de resultados al Fondo Mundial registros y documentación como decía que se debe mantener y hacer una notificación de casos de incumplimiento a la Autoridad Nacional de Reglamentación y al equipo de aseguramiento de calidad del Fondo Mundial a través del equipo del país. Bueno esto sería algo que se tiene que poner a disposición y que se publicaría también en nuestra página web. Diapositiva siguiente por favor. Ahora vamos a hablar de la vigilancia y del incumplimiento empezando por la farmacovigilancia. Vamos a ver un poco los requisitos para garantizar la calidad en materia de vigilancia. Diapositiva siguiente por favor. Los ERPs se les recomienda encarecidamente que respalden a la Autoridad Nacional de Reglamentación y a la Secretaría del Fondo Mundial para hacer el monitoreo y el seguimiento de las reacciones adversas a cualquier medicamento adquirido con los fondos del Fondo Mundial. Esas reacciones adversas o medicamentos deben comunicarse en un plazo de cinco días laborales preferiblemente utilizando un formato estandarizado que permitirán al equipo de garantía de calidad o de aseguramiento de calidad a través de su representante de su equipo país hacer ese documento específico. También se deberá transmitir esa información a la Secretaría del Fondo Mundial para que se puedan realizar las investigaciones necesarias y para que se puedan poner en marcha las medidas necesarias. Se notificará a la Autoridad Nacional competente y también se apoyará las investigaciones para garantizar la calidad y se compartirá toda esa información con el Fondo Mundial también. Por supuesto se debe informar de forma regular al equipo de garantía de calidad. Diapositiva siguiente por favor. Las autoridades de vigilancia tienen que tener un centro de farmacovigilancia nacional con personal asignado una financiación básica estable mandatos claros estructuras y funciones bien definidas y la colaboración con el programa internacional de farmacovigilancia de la OMS. Se deben definir todas esas funciones y también como decía tienen que colaborar con este programa de la OMS. Además es necesario la existencia de un sistema nacional de notificación espontánea con un formulario nacional de notificación es decir un formulario de notificación de RAM que es notificar los casos de individuos de seguridad. También hay que tener una base de datos en el sistema nacional para recopilar y gestionar los informes de RAM un comité nacional de asesoramiento sobre RAM o farmacovigilancia que sea capaz de prestar asistencia técnica sobre diferentes elementos un panel de expertos o un comité nacional de farmacovigilancia que pueden hablar de la evaluación de la causalidad o evaluación de riesgos y también la gestión de riesgos que se comunica a esta entidad es necesario tener una estrategia de comunicación transparente clara para la notificación rutinaria y la comunicación de crisis a los trabajadores que trabajan en el ámbito sanitario esta información tiene que publicarse y comunicarse de forma clara una cosa importante que me gustaría subrayar es que los recursos de folto mundial también pueden destinarse a fortalecer la farmacovigilancia en los países con respecto a esas actividades de farmacovigilancia con vínculos a través de una o de todas nuestras actividades en el marco de las subvenciones relacionadas con SSRS VIH tuberculosis o malaria en cuanto a los incumplimientos y resultados fuera de esas especificaciones los ERP deben apoyar a la Secretaría del Fondo Mundial a la hora de abordar casos de incumplimiento o resultados fuera de especificaciones de los productos sanitarios adquiridos con recursos del Fondo Mundial en concreto deben proporcionar información más adecuada hemos visto que la la diapositiva siguiente hablará sobre esa información más necesaria si hay que hacer investigaciones deberá apoyar las investigaciones si se necesita más información tenemos que compartir esa información también hablar sobre las informaciones que se hacen a nivel nacional es decir se debe saber cuáles son los requisitos cuáles son las medidas que se están poniendo en marcha y también informar sobre los asociados externos o internos implicados para que sean conscientes de lo que se está haciendo los incumplimientos deberán ser notificados por los rp o los asa fuera de en un plazo de cinco días laborables preferiblemente como decía mediante un formato estandarizado un formulario concreto que es específico para cada categoría de producto y también esto deberá comunicarse a la autoridad nacional competente y si existe algún requisito por nuestra parte para hacer alguna investigación o etcétera pues deberemos informar también el equipo de aseguramiento de la calidad del fondo mundial para realizar estas investigaciones llevadas a cabo por el rp o bueno es algo que todo también se debe comunicar a ese equipo del fondo mundial diapositiva siguiente por favor una de las cosas que me gustaría subrayar es que existen casos en los que se puede tener un formulario de notificación de incumplimiento o resultados fuera de las especificaciones y en este caso tenemos un poco lo que hemos denominado el comité específico para este tipo de proyectos de productos para productos que no cumplen que tienen una situación de incumplimiento y que pueden consultar esos casos más concretos tenemos un mecanismo específico para ello en cuanto a la notificación de incumplimiento o resultados tenemos una sección principal con el título cada categoría de productos tiene su propio formulario que se ajusta a la especificidad del producto el origen de la notificación es que queremos saber los datos de contacto de la entidad que realiza la notificación luego con los detalles del producto pues necesitamos información sobre los productos qué productos están implicados el nombre los lotes de productos y también información sobre la cantidad potencial utilizada qué parte está en existencia o están almacenadas y qué parte se ha distribuido cuál es la naturaleza de los defectos es decir bueno necesitamos descripción de los eventos o información adicional sobre los antecedentes o circunstancias para conocer un poco la naturaleza de ese defecto que se menciona también hay medidas adoptadas y propuestas medidas preliminares que deberían aspirar a proteger un poco a los pacientes como la cuarentena etcétera información detallada de las investigaciones ya realizadas o asociados internos o externos implicados y luego también por supuesto anexos se recomienda aportar cualquier información de apoyo que puede ser importante y que puede formar parte de esa documentación que hay que aportar por ejemplo el certificado de análisis y luego vamos a recabar algunos de los datos que se comparten el fondo mundial puede hacer ese recordatorio de las obligaciones sobre los datos recopilados en esa declaración de privación de diapositiva siguiente bueno sobre la gestión de residuos sanitarios hay algunos elementos porque siempre hay productos que están dañados o que caducan entonces necesitamos un poco ver cómo se va a gestionar ese tipo de residuos diapositiva siguiente por favor como requisito general en las diferentes secciones se debe sobre todo en materia de eliminación de residuos para productos farmacéuticos específicamente los receptores deben garantizar la eliminación segura de los productos farmacéuticos y otros productos sanitarios inservibles como productos de diagnóstico preservativos o productos de control de vectores entonces se deben cumplir con la normativa nacional y también con la normativa o legislación de medioambiente que exista en el país para minimizar un poco los riesgos en materia de salud pública en este sentido hay algunos requisitos específicos que se deben cumplir y luego en lo que se refiere a los laboratorios médicos deben asegurarse que los laboratorios cumplan también con las leyes aplicables las directrices correspondientes de la OMS para la gestión de residuos sanitarios y sobre todo también para aquellos productos que se generan en laboratorios por supuesto es importante que se cumpla con la normativa y que haya documentación que justifique que se realiza una eliminación adecuada mediante certificados que justifiquen ello a través de las autoridades pertinentes diapositiva siguiente por favor bueno creo que Alan o Sandrine ya han mencionado que uno de los requisitos es el sistema de información de precios y calidad diapositiva siguiente por favor el fondo mundial tiene una base de datos pública que habla un poco de esos productos y está disponible y son los requisitos necesarios también para los ERP y también para los agentes del servicio de adquisiciones hay que hacer una notificación en el sistema de información de precios y calidad la idea es que si esa se hace esa notificación entidades responsables ajenas al PPM o si hay que hacer esa o si son responsables es un el PPM es responsable por tanto bueno esto es algo que podéis ver en la en la tabla por ejemplo en el caso de productos farmacéuticos si para productos esenciales y productos farmacéuticos para la hepatitis para productos diagnósticos si también tiene que hacerse esa notificación hay productos de diagnóstico in vitro específicos hay una sección específica para sífilis malaria tuberculosis hepatitis B y C y VIH el equipo de laboratorio para fines de diagnóstico también tiene que contar con esa notificación para los preservativos y EPIs también los preservativos y también mascarillas quirúrgicas y no quirúrgicas y respiradores luego en cuanto a los dispositivos médicos sí la clase C y D y en los productos de control de vectores todos tienen que contar con esa notificación en el sistema de información de precios y calidad diapositiva siguiente por favor esto muestra un poco esos requisitos de garantía o aseguramiento de calidad para la notificación el Fondo Mundial ha creado una plataforma en línea específica para reunir información en este sentido entonces tenemos información sobre los productos proveedores transacciones de adquisición o certificado de análisis de informes de pruebas y bueno simplemente para hacer que todo esté un poco más claro y es que para todos los productos tenemos que cargar las facturas y luego específicamente para determinados productos se tiene que incluir el certificado de análisis del proveedor o informes de pruebas para otra serie de productos además de la factura también se debe incluir la carta de no objeción que se emite en ese caso de en el caso de esos productos concretos bueno cada producto tiene una serie de requisitos como utiliza el Fondo Mundial esta información pues verifica el cumplimiento con los requisitos de elegibilidad verifica efectivamente si es cumple con esos requisitos si el producto también hay que comprobar los lugares de adquisición así como los lugares de fabricación si ese lugar de fabricación ha sido aprobado también si no hay problemas se hace también la transibilidad para la gestión de problemas de incumplimiento en algunos casos diapositiva siguiente por favor el agente local del fondo también tiene una función y se hace para verificar que los datos del sistema de información de calidad y precios cumplen con todo ello como agente local del fondo tenemos que comprobar y garantizar que se incluye toda la información necesaria en los ERP que los ERP y los ASA o agentes del servicio de quisiciones incluyen la información necesaria que se incluye todo lo necesario el tipo de producto se verifica que el producto cumple con la información necesaria el proveedor hay que verificar que la factura esté presente para todos esos tipos de productos también que requieren documentación adicional pues tener en cuenta que hay que comprobar que efectivamente se ha volcado esa información adicional dentro de la base de datos y también los servicios de verificación del cumplimiento también en ocasiones se puede el fondo mundial puede pedir a ese agente local del fondo que verifique el cumplimiento de otros requisitos de aseguramiento de la calidad durante la ejecución de la subvención en coordinación con distintos equipos en ocasiones se puede exigir alguna verificación adicional y también podemos querer comprobar que esa información se ha incluido de forma correcta en cuanto al fortalecimiento del sistema regulatorio diapositiva siguiente por favor además de trabajar con las autoridades mencionadas también tenemos que tener en cuenta que haya un fortalecimiento del sistema regulatorio nacional dentro del país y esto es algo que se tiene en cuenta cuando se hace esa subvención para los distintos países hay que promover la capacidad de los reguladores nacionales porque siempre añadirá valor y la idea es que se tenga en cuenta que haya una colaboración participación y una alineación estratégica y una lógica con respecto a la intervención del fondo mundial debe estar basado en evidencia implicar el país y todo ello es importante como decimos que haya una intervención lógica para luchar contra determinadas enfermedades y de forma más generalizada diapositiva siguiente por favor aquí vemos básicamente los ámbitos en los que se puede realizar ese fortalecimiento del sistema regulatorio lo vemos un poquito más en detalle bueno hay que apoyar ese sistema regulatorio teniendo en cuenta aspectos como liderazgo y la gobernanza la estructura del sistema regulatorio los métodos y procesos el desarrollo del personal y los sistemas regulatorios de información diapositiva la siguiente por favor bueno aquí tenemos algunas referencias útiles para que tengáis información sobre todo ello tenemos la página web del fondo mundial pueden visitar esa página web toda la información que hemos mencionado está presente aquí también tenemos una lista de referencias que permiten completar la información que hemos aportado en esta presentación bueno ya voy voy a pasar la palabra para la sección la sección de preguntas y respuestas gracias muchas gracias stefan gracias por esta presentación vamos a pasar a las preguntas y respuestas he visto que hay algunas preguntas en el chat antes de pasar la palabra a Alan para las preguntas y respuestas quería decir que vamos a compartir una encuesta anónima en el chat antes de terminar y os vamos a pedir unos minutos para dar un poco de feedback sobre esta sesión voy a pasar la palabra a Alan para las preguntas el turno de preguntas y respuestas adelante muchas gracias bueno estoy comprobando si alguno de mis compañeros puede responder algunas de las preguntas efectivamente bueno no tenemos tantas preguntas por tanto a lo mejor podemos acabar con estas preguntas que tenemos aquí bueno nos falta información cómo se establece información ese flujo de información entre el punto de servicio y el agente de adquisiciones y también saber si hay un marco de información de farmacovigilancia a nivel nacional cómo se puede organizar bueno esto depende a nivel del país cómo se organiza ese marco de farmacovigilancia hay dos puntos importantes en este sentido el equipo de país también puede apoyar estos sistemas de farmacovigilancia en el país para cubrir aquellas lagunas que existan es una posibilidad también a lo mejor se pueden establecer algunos estándares o normas que puedan apoyar esto y también la idea es que queremos apoyar los papeles y responsabilidades de ese autoridad nacional de reglamentación o regulatoria en materia de seguridad con respecto a esos productos sanitarios por tanto será un placer apoyar a los países en este sentido por mi parte podemos recabar cualquier información importante en este sentido para ver un poco cómo apoyar esa información ese es un poco nuestro papel podríamos en ocasiones también decidir hacer alguna estrategia de mitigación de riesgos a lo mejor la pregunta es número 2 Manusica no sé si podría responder las preguntas 2 3 y 4 me parece que están relacionadas entre sí con respecto al equipo cómo contactar a la persona del fondo mundial sobre cuestiones relacionadas con el aseguramiento de la calidad bueno pues existe una serie de direcciones de email para estas cuestiones pero también se puede contactar con el especialista de país ponerlo en copia a lo mejor cuando se manda ese email para poder estar todos en contacto y que permita un mejor seguimiento de esas cuestiones hay diferentes especialistas para diferentes productos o categorías de productos y bueno lo mismo para la pregunta número 3 efectivamente hay que hacer que el especialista que el especialista del país esté en copia para que tenga un poco esa información y que pueda aportar la información necesaria también la persona focal es algo que no se menciona no es un requisito nuevo es algo que se mencionó anteriormente también lo que hicimos el año pasado es analizar todo esto y tratar de aclarar un poco el papel de esa persona la responsabilidad de esa persona y la idea es identificar una persona dentro del equipo para que se actúe como persona focal digamos además lo importante es favorecer un poco el proceso de comunicación entre la Secretaría del Fondo Mundial y el RP especialmente en materia de orientaciones concretas es un trabajo enorme por tanto en ocasiones teníamos miedo de no llegar a la persona adecuada dentro del equipo del RP entonces uno de los motivos por los que tratamos de especificar esto es tener siempre el contacto de la persona concreta específica y para ello hemos creado una lista y desde septiembre de 2022 el equipo de aseguramiento o garantía de la calidad manda toda la información a esa lista para asegurarnos de que esa persona concreta y especialista en el tema reciba la información tenemos subvenciones en algunos países en los que bueno estamos continuando a identificar a aquellas personas focales digamos o principales y todavía estamos haciendo el trabajo de actualizar esa lista para comunicarnos de forma más exhaustiva con todas esas personas gracias y paso la palabra la pregunta número 4 si hay alguien que quiera dar alguna cifra sobre el número de personas concretas si Alan yo he dicho que había más de unas 100 subvenciones que cuentan con su persona focal digamos como he mencionado anteriormente puede que asuma la pregunta la última pregunta cuáles son las orientaciones para estos IVD autocertificados bueno no estoy seguro de que esto sea posible porque nuestra categoría para esos elementos médicos requieren unos mecanismos para para los mecanismos de diagnóstico médico in vitro requieren unas cuestiones concretas como mencionaba por tanto bueno no sé cómo identificar aquellos productos que podrían ser autocertificados con respecto a esos dispositivos in vitro si no pueden contar con esa certificación a lo mejor no pueden ser elegibles entonces bueno estamos viendo cómo trabajar con respecto a las diferentes normativas que existen en el país pero no sé si bueno es algo que se puede mantener no sé si hay una otra una diapositiva siguiente con más preguntas bueno no no sé si quiere responder a la pregunta número 6 sí por supuesto hay hay una pregunta sobre cuál cómo ha podido realizar esta estrategia el fondo mundial con respecto al hecho de fomentar que los reguladores nacionales puedan implementar pruebas de calidad sobre algunos productos adquiridos ya que esto podría implicar una participación a nivel senior o garantizar el compromiso de algunos países respectivos bueno hay dos elementos en este sentido y es que por un lado habría que ver cómo tratar este tema desde el punto corporativo del fondo mundial y luego también con los socios técnicos que podrían ayudarnos también en esta colaboración voy a hablar un poco desde el punto de vista local y puede que Alan pueda compartir algunas o arrojar un poquito más luz sobre cómo se hace esto con respecto a la estrategia general digamos y la colaboración con otros socios en primer lugar existen requisitos a nivel del país a nivel del RP en cuanto a la aplicación o el trabajo sobre las actividades de garantía de calidad aseguramiento de calidad o control de la calidad esto está documentado de forma muy clara en la guía concreta la última guía que publicamos en 2021 que está disponible en la página web creo que es la sección 4.5 sobre la calidad y bueno esos requisitos incluyen el hecho de que los RP tienen que trabajar con los reguladores nacionales para desarrollar muestreos de determinados proyectos productos farmacéuticos de cavar esos muestreos esas muestras enviarlas a los laboratorios nacionales que cumplen con ciertos criterios específicos con esa precalificación de la OMS y etcétera y compartir esos resultados con el Fondo Mundial y en caso de inconformidad o de no conformidad pues tienen que comunicarlo en cinco días hábiles por tanto esto requiere que haya una colaboración muy estrecha con las autoridades nacionales de regulación y es importante ver cómo se puede avanzar en este sentido porque en muchos casos puede que exista una falta de compromiso por tanto en ese caso animamos a los RP a que formen parte de ese debate o esos intercambios durante la preparación de la subvención o de los programas de subvención les animamos a participar en el ejercicio de muestreo también con respecto a esos laboratorios nacionales que van a realizar esos test y que están haciendo esos test también en laboratorios internacionales si es el caso y también hablamos del hecho de que en caso de no conformidad pues son los que serán responsables de ello esas autoridades nacionales y bueno es importante hacer esa tener en cuenta que todos esos requisitos están ahí están presentes y se están poniendo en marcha están en vigor y bueno las autoridades nacionales de regulación bueno cada vez están integrándose más y apostando más por esa garantía de calidad y están cada vez más implicadas con más puntos focales con equipos más grandes y están trabajando mucho a nivel de escala del país para aportar orientaciones orientar a los RP sobre cómo poder trabajar tener una relación directa con las autoridades a nivel nacional y bueno no sé si Alan querría añadir algún punto al respecto no creo que vamos a pasar a las preguntas siguientes porque me parece que ha respondido ha respondido de forma muy completa bueno sobre la autorización de mercado de comercialización no sé si quieren responder sí si de forma resumida existen incentivos que animan a los fabricantes a que registren los productos en mercados grandes digamos en mercados en los que vemos que hay mucho impacto con respecto a la lucha contra determinadas enfermedades por ejemplo en la malaria en África ahí es donde bueno suele se suele trabajar mucho cuando hacemos los acuerdos marco con los proveedores hacemos criterios de evaluación técnica y analizamos bueno determinados factores y ahí existen incentivos para los fabricantes para que puedan fabricar esos productos en este mercado en países africanos por ejemplo lo importante es que el fondo mundial como tal no puede pedir a los fabricantes que obligatoriamente registren el producto esto es algo es una decisión independiente que debe hacer el fabricante el proveedor y bueno hay diferentes aspectos aspectos comerciales relacionados con el coste también registrar el producto en un mercado implica un coste implica muchos esfuerzos y cumplir con todo ello es algo que al final también tiene un buen resultado y bueno por eso hablábamos de que hay algunos incentivos como en el caso de la malaria en otros casos pues se hacen conversaciones bilaterales con el proveedor o el fabricante y el equipo de país para explicarles que bueno se pueden hacer pedidos en este mercado concreto si el producto está registrado y bueno algunos pues consideran que es importante cumplir con ello y registrar los productos para poder acceder a ese mercado es posible hacerlo pero de forma voluntaria como decía y con algunos incentivos por nuestra parte también gracias la pregunta número 8 como el Fondo Mundial incorpora y refuerza su política relacionada con inspecciones de calidad post envío independientes por parte de los países o de los RP bueno con respecto a la inspección post envío yo creo que esto está vinculado también con la pregunta número 9 con respecto al post envío es importante tener buenas prácticas de almacenamiento y de distribución yo creo que la entidad receptora tiene que comprobar un poco de toda esa identificación trazabilidad presentación del producto y bueno para plantear esa adquisición yo creo que es importante también hay una pregunta sobre la necesidad de hacer esos test o pruebas de calidad es algo que no apoyamos en este sentido durante la entrega a lo mejor si hay un incidente algo que vemos raro que ahí es cuando hacemos la investigación pero día a día bueno no hacemos inspecciones post envío recurrentes o habituales por sistema digamos voy a pasar a Sondrin para la pregunta número 9 micrófono por favor la pregunta es bueno algunas explicaciones sobre garantía de calidad control de calidad que es el más prioritario y también sobre inspección post envío y qué hacer en caso de que hay algún producto que no cumpla con los requisitos bueno el aseguramiento de garantía de calidad es una medida muy concreta que se lleva a cabo para garantizar que el producto cumple con las especificaciones tal y como han sido registradas esto es algo realmente muy sistemático son medidas anticipatorias y es un proceso muy amplio que se aplica a todo el ciclo del producto desde el desarrollo el diseño la producción y todo a lo largo de toda la cadena de suministro hay que tener buenas prácticas de distribución etcétera esto sería lo que denominamos QA o aseguramiento o garantía de la calidad y luego con respecto al control de calidad pues es importante pero si no hacemos esa garantía o aseguramiento de la calidad pues no conseguiremos tener un buen resultado en materia de control de calidad porque hay muchos fracasos si no se cumple con toda la parte previa y luego pues hacemos algunas inspecciones basadas en un enfoque de riesgos porque si el fabricante cumple con todas las normas y el receptor principal el distribuidor cumplen con todas las normas durante todo ello no debe haber ningún fracaso en este sentido debe ser algo realmente muy aislado por tanto recomendamos que se cumpla toda la parte previa si bueno creo que tenemos que terminar la sesión simplemente quería decir que en las sesiones futuras vamos a tratar de intentar un poco responder a las preguntas necesarias porque bueno tenemos que concluir aquí voy a pasar la palabra al organizador o los organizadores para cerrar la sesión a tiempo si lo siento acabo de terminar de acuerdo bueno pues hemos llegado al final de la sesión nos gustaría dar las gracias a todos los participantes a los oradores que han intervenido hoy gracias también a las intérpretes y también como decía vamos a tener otra sesión la semana que viene donde bueno os enviaré un recordatorio de la sesión también intentaremos que esta presentación y la grabación también esté disponible en la página web del fondo mundial y por supuesto bueno esperemos nos aseguraremos de responder a todas las preguntas y compartir esas respuestas con todos vosotros y vosotras muchas gracias gracias a todos y a todas adiós gracias gracias gracias